Tandra Joy Torbeck cumple 10 días de desaparecida. La mujer fue vista por última vez el 4 de febrero y desde ahí saltan muchas interrogantes sobre su paradero. Durante todo este tiempo, el Organismo de Investigación Judicial de Pérez Celedón viene recibiendo información sobre este caso. Versiones indican que la mujer fue vista por última vez en la zona de Barú. Los miembros del OIJ incursionaron en los últimos días en zonas montañosas para descartar información, pero hasta el momento hay poca claridad sobre este tema. Torbeck es estadounidense y su residencia es en la zona de Matazanos, también aquí en el Valle del General. Si tiene alguna información sobre este caso puede comunicarse al 808-645, la línea confidencial del Organismo de Investigación Judicial.